Matías Oyola, ídolo del ídolo. Matías Oyola es fichado por Barcelona Sporting Club a mediados del 2009. A finales de ese año, logra salvar al club del descenso, siendo clave. Por su garra y actuaciones, el poni se convierte en capitán del ídolo. En el 2012, alza la Copa de Campeón. En el 2016, repite con un equipo que rompió récords. Más de 10 años en Barcelona Sporting Club. Matías Oyola, ídolo del ídolo.